Música 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 Hello everyone, ¿qué tal estáis? Bueno, estáis en un nuevo video de Tele, yo no sé qué y esta vez para recompensaros de que ayer no subí video os voy a hacer como una pequeña información del canal, ¿vale? y empecemos lo primero en todo una chica me ha preguntado ¿qué ha pasado con la serie de Tele, de Tele, de Ocarina of Time? Pues decidí abandonarla entre comillas porque se escuchaba muy mal iba con lag y así que he decidido comprarme alguna capturadora para la Wii y ya grabar desde allí la Ocarina, el Wind Waker etcétera, etcétera, etcétera y muchos, casi todos los celdas que tengo yo para que son casi todos los que hay, ¿vale? hasta tengo el de pistolas, ¿sabes? el que va con un arco y tiene que matar ese también lo tengo y así que bueno así que se queda cancelada luego que 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 ya va va a ser normal cuando ya dije lo de que ya regresaba me estuve como dos semanitas y no volví a subir nada más y luego subí lo de lo de Saturo iwata lo de y lo de sesión de curiosidades de de Lesino Zelda y el Speed Art, ¿no? y ahora ya serán cada día vídeos o cada dos días pero la mayoría serán cada día así que bien y una cosa que quería agradecer que ya somos más de 15 somos 15 suscriptores, ¿no? y muchas gracias y eso que que a mí me hace muy feliz, ¿no? por, ¿no? decir ahora tengo 15 suscriptores, ¿no? y que y que dos de ellos siempre están comentando en mis vídeos y eso también me gusta mucho así que muchas gracias y eso es lo que quería hablar hoy no quería hablar de mucha cosa más porque no tenía mucho más que decir, ¿no? pero era importante decirlo para que los lo vosotros lo no sale es que nunca me sale nada que vosotros estéis informados así que espero que os haya gustado darle un like comentar compartir y todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!